En el municipal de Aguac, Esporandino recibía la visita de la escuela de fútbol JTR. Tanto azules como rojos querían sumar de a tres para ver de mejor manera la tabla de posiciones. Luego del protocolo, el partido daría inicio. El cotejo arrancaría parejo, pero muy rápido llegarían las malas noticias para Esporandino y sobre todo para Víctor Morán. Tras un choque con Jan Tembladera, Morán quedaría muy mal. El jugador de la garra azul abandonaría el terreno para no volver más. Luego de tener nuevamente 11 hombres en cancha Esporandino intentó hacer respetar la casa. Presionó con aliaga a Aguilar y Bosa, pero sin generar mayor peligro al arco de los visitantes. Ya sobre los 20 minutos JTR se sacudiría del encimamiento local y a poco estuvo de anotar el 1-0 por intermedio de Jan Tembladera. El 9 visitante se anticipa su marca, pero la defensa llega a tiempo para cubrir el remate. Eso solo fue un aviso, pues minutos más tarde, un balón de larga distancia fue bien metido para la llegada sorpresiva de John Aliaga, que define por arriba de José Yacuarimay para anotar el 1-0 a favor de los huancainos. La celebración nos da una curiosa imagen. Mientras Aliaga y compañía celebran, en la tribuna aparece la figura seria de Dieter Mori, entrenador que sería quien prepara a Esporandino durante la semana. Y aunque el conjunto local buscó la reacción, lo cierto es que no generó jugadas que pudieran llevar peligro. Algo que sí hacían los del profe Manolo Tembladera, que con Percy Cárdenas, José Luis Utus y el propio John Aliaga estuvieron a poco de anotar el segundo. Fue precisamente este último el que tuvo la chance más clara. Una mala salida de Yacuarimay no pudo ser aprovechada por Aliaga y JTR seguía ganando el partido por apenas 1-0. Sin embargo, JTR seguiría insistiendo. Ahora sería Jan Tembladera el que acumularía oportunidades para acrecentar las diferencias. Pero nada, el 2-0 a favor no llegaba. Para Esporandino, Gustavo Aldiaga pareció estar cerca del empate, pero la defensa llegaría a tiempo para que el delantero no remate cómodamente. Con el 1-0 a favor de la visita, se irían al descanso. Apenas iniciada la segunda fracción, Jan Tembladera estuvo a poco de sorprender al Meta Yacuarimay. Tras ello y conforme avanzaban los minutos, Esporandino se convenció de tener que sumar en casa. Miguel Ponce, de pelota quieta, estuvo cerca, pero la mano de Raúl Vítor salvó a JTR. En la siguiente jugada se pediría una mano de Jan Tembladera en el área. En la repetición no queda clara la mano, pero sí se ve que el delantero lleva el brazo arriba. El árbitro daría continuidad en el partido. En respuesta, JTR buscaría con su artillero. Nuevamente Tembladera acumulaba oportunidades. Una de ellas fue devuelta por el parán. La puntería no estaba afilada. Tras ello, nuevamente Esporandino pediría penal por una falta. La infracción existe, pero fue afuera del área. La garra azul continuó con su asedio, pero las chances de cada gol escaseaban. Los últimos minutos fueron de total dramatismo, pues JTR defendía su ventaja mínima en su propia área. Esporandino buscaba todos los medios posibles. El empate no llegaría. Con la victoria de JTR por 1 a 0 terminaría la historia en el Municipal de Agua.